Subiendo justamente Yasmin la Rusita Rivas, una chica que evidentemente le ha costado sangre, sangre en el boxeo para estar en la posición en la que está. Enfrentamientos con Jackie Nava, terrotas con Jackie Nava y eso le ha dado la madurez suficiente y la experiencia de esta chica. La chica en torreón, complicado, siempre estar boxeando con hombres para adjudicarse de esa experiencia y salir adelante a la mar. Alguien me preguntaba quién fue el mejor boxeador de Zambia o si tuvo campeones mundiales, no tuvo. El mejor boxeador fue Loti Muale, lo recordarán, un heavyweight, un peso completo, que fue campeón africano, peleó entre 77 y 94, ganó 44 peleas y perdió 9, murió en 2005 a los 53 años de edad. Julio, ¿qué esperamos de la Rusita? Bueno, la verdad, creo que ahorita es el estandarte del muchacho que me dio en el equipo Carlitos, la verdad, porque lo ha demostrado a través de su boxeo, a través de ese golpeo al cuerpo, de ese golpeo que tiene muy bien fundamentado, sobre todo manejando sus pasos laterales. Es una pelea, una peleadora completa para mí, en lo particular ahorita. Sí, mientras no sea Ana María Torres, mientras nuestra Iyakinava. Iyakinava es otra cosa, ella es cosa aparte. Pero no están, no, en este momento no están, aseguran que van a regresar. ¿Cómo van a regresar? Es una interrogante todavía. En la pelea, va a estar una familia jueceando prácticamente todo el combate. Va a estar Raúl Caiz Sr. como referee, y abajo estarán los siguientes jueces. Raúl Caiz Jr., Sergio Caiz y Carla Caiz como los jueces de Rodo. Ah, cariño, pues toda la familia, se vino la familia Caiz, así que, bueno, pues, la comunicación también, pues, sí, es la que tiene que extender la mano para recibir el cheque. Y aquí está la peleadora africana, ya la presentación estelar de Jimmy Lennon, el combate estelar desde Rosarito, Baja California, en esta gran, extraordinaria arena del centro de convenciones que luce pletórico. La pelea del knockout, su record 10 victorias y una derrota con 5 ganadas por la vida del knockout, clasificado el número 5, CMP Peso Gallo. Aquí está la retadora de Lusaka, Zambia, en África. Demos la bienvenida a Catherine Feedy. And her opponent across the ring, the defending world champion on my left, fighting out of the red corner, y su oponente, la campeona en la esquina roja, vestido en azul y pesando 53 kilogramos. As the WBC female, Bantamweight champion of the world, her record stands at 34 wins, 8 losses, with 10 wins coming by way of knockout. Tiene un record de 34 victorias y 8 derrotas con 10 ganadas por la vida del knockout. Demos la bienvenida a la campeona mundial, Peso Gallo, CMP de Torrejón, Coahuila, Mexico. ¡Yazmín, Rosita Rivas! Ahí está, Yazmín, la Rosita Rivas. Hace unos minutos platicando justamente con su promotor, Fernando Beltrán. Dice que hay versiones de que Manny Pacquiao no se va del boxeo, que acaban de extenderle un contrato por dos años más para quedarse con Bob Arum. Que hay un rumor también de que Frommet Guellar Jr. en 2016 estará de vuelta. O sea, rumores hasta el momento, confirmación la que tenemos del promotor Fernando Beltrán. Y otro punto importante, que Antonio Margarito y Maromerito Páez pelearán. Y el que estará esperando a ese ganador será justamente Ramón el Inocente Álvarez. Suena interesante, ¿no, mi Julio? Sí, la verdad sí, esperemos, esperemos que sí. Bueno, señores, en cualquier momento saldrán al combate. Raúl Caíz termina por revisar ya los cuatro puntos cardinales. Está Katarín Piri lista para salir. Lo mismo, la Rusita Rivas que termina por persiguiar. Se suena la campana. Vámonos, la campana, la campana y de esquina a esquina. Te estás preguntando si en nuestro canal están pasando la novela. ¿Te hace falta ver más Vax? Tecate, Tecate. Somos Vax. Arrancó ya la contienda. Aquí está la campeona del mundo, la Rusita Rivas, que así recibe a Katarín Piri. La Rusita vistiendo la pantaloneta en color azul turquesa. Mientras que la africana viene en el color naranja. Suelta la combinación. Hay ganas, hay decisión, hay determinación en este combate. La Rusita Rivas, desde luego con todos los reflectores de la casa del boxeo. Y ha generado una gran expectativa aquí en Rosarito, Baja California. Se están dando bien y bonito, mi champ. Sí, así es. Te se ha tempeado, Gerro. La verdad, sí. O sea, no se guardaron nada para el segundo round. Creo que la Rusita siente que me gusta cómo maneja ese jack doble. Pero me gustaría, Robo, que cuando manejara ese jack doble, fuera a la derecha por encima. Tiene buenas formas, buenas maneras la Rusita. Qué bien se vio, así como tú quieres verte sin canas. Josh Foreman se activa con el oxígeno del aire para una apariencia natural, libre de canas. Josh Foreman, buena dinámica, buena velocidad de la Rusita. Arriba se la prende ahí con la mano izquierda a Catherine Nepini. Pero también da respuesta la africana. Un duelo de voluntades aquí en Rosarito, la mano. Rodolfo, estuve revisando los periódicos de Zambia los últimos 10 días y tiene una gran esperanza en su boxeadora. Es como una especie de héroe local y confían mucho en que pueda volver con la victoria. Pues aquí está, ante la Rusita Rivas, que dicho sea de paso le dicen Rusita nada más porque a su hermano le decían el ruso. Y por eso la Rusita, nada que ver con Siberia, ni con Moscú, ni con nada de eso, mi champ. Ahí a mí me ha asustado, Rolfo. Pero bien por la Rusita, golpeando abajo, golpeando arriba. Muy bien, creo que está buscando la pelea. Sobre todo que le conviene en corto ya que es un poquito... Bueno, no, no, está más o menos en la estatura, ¿no? Un poco más alta la africana. Un brazo más largo la africana. Yo creo que tiene los brazos más. Terminó el primero. Acabar con esa parte de violencia que sufre la mujer en todos los niveles. Y creo que tocar ese punto dentro de la convención ha sido algo muy importante. Una mujer merece el respeto, pero como deportista... Sí, claro, decirle, Rusita, Rusita, ir a doble ya, y luego puso a derecha. Es lo que yo estaba diciendo hace rato, ¿no, Rodolfo? Exactamente. O sea, está muy bien del entrenador decir de eso. El consejo es muy bueno, pero no de la forma en que se lo dice. Definitivo, zona de la campana, la única y la más importante, la tarjeta de Don Lama, la malamita. 10 puntos para la Rusita arriba, 9 puntos para Katarina Piri. Un poco de mayor precisión en el golpeo de la mexicana, pero cuidado que tira y tira con ganas Katarina. Bueno, intenta otra vez. Katarina Piri, fíjate que no es muy rápida de piernas, Lama, Rodolfo, Julio. Pero lo que sí tiene es una gran capacidad de largo de brazos. Ahí es donde termina por generar su boxeo. Un golpe muy natural, como Josh Forman cubre las ganas sin tonos falsos. Así como tú quieres verte, para una apariencia natural libre de ganas. Solo, solo, solo con Josh Forman. Lama te escuchó. Mira, están llegando los golpes de la africana ahora. Cuidado, tiene que contestar golpe por golpe la Rusita para no perder terreno. No tiene tanta velocidad en las piernas. Es donde la Rusita podía atacar por diferentes flancos. Lo que hace bien la africana, Katarina Piri, es quedarse ya con el centro del cuadrilátero. Y vean qué insistencia tiene con ese jab tan largo. Entra buena combinación. La Rusita va a tener que serenarse. Va a tener que encontrar una buena dinámica. La Rusita, entra ahora sin intercambio sabroso. En la última parte, entró bien la Rusita. Se llevó un cancho durísimo y fuerte. Entra otra vez a Rusa. Al golpe por golpe. Ahora también lo se da. Plantaron a la Rusita. Vuelve otra vez. Entran dos golpes importantes. Se está cubriendo ahora. Entró también con derecha. Este es el golpe por golpe que están ofreciendo dos mujeres valientes en verdad. Ataca Katarina Piri. Se ha mantenido sólida en el centro del cuadrilátero. Bien paradita, saltando golpes. ¡Qué duro esta peladora, eh! Vean nada más el chipotón que ya tiene la Rusita Rivas. Un puñetazo llegó a la frente. Le ha inflamado ahí. ¿De qué manera, Lama? Señores, estamos en presencia de una gran pelea de boxeo. Y senta otra vez a Rusa. Se ha quedado ligeramente parada. Le han sorprendido con esos brazos largos. Lo que mejor hace es como intenta en este momento. Esconderse. Vuelve a bajar Katarina Piri. Suelta una velocidad tremenda. Y suelta también intercambios poderosos. Ataca otra vez. Termina por meterlo. Intenta. Lo hace la Rusita. Atacó con derecha. Y se trajo purísima. Se cansó la Katarina Piri. Pero también la Rusita. No sé, la Rusita es la que se cansó. Me preocupo. Mira, no tomaba. Va a lastimada. Sí, va a lastimada. Va a lastimada. Va a atacada. Y al momento de que gira, parece se iba de bruces. Es un gran campeón mexicano porque la Rusita sabe boxearla. Sí, creo que la Rusita debe de, ahora, de enseñarnos que sabe boxear. Exactamente. Debe boxearnos, perdón. Si se enfrasca en el intercambio de golpes, la moneda puede caer de cualquier lado. Por lo pronto suena ya la campana para el tercero. Y también suena la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Katarina Piri. 9 puntos para la Rusita arriba. Situación muy complicada, señores. Con cuidado en que el campeón no funciona. Es una máquina de tirar golpes. Un torbellino Katarina Piri. Ahí soltando la combinación. Siente que puede dar la sorpresa, llevarse la victoria aquí en Rosarito, Baja California. Bien la mano derecha de la Rusita. Dos oportunidades estallando ahí en el rostro de la africana. Y después suelta a la izquierda Katarina Piri. Sí, fue puro aire como el aire que activa la tecnología Agroactive de George Foreman. Que cubre las ganas y mantiene los matices naturales del cabello. Aquí está la Rusita Rivas ahora poniéndole un poco de hielo al asunto. Tratando de enfriar la situación. Y desde luego aprovechar mejor las oportunidades para asestar golpes a la africana Lama. Mira, no quiero pensar que la Rusita se quede sin argumentos tan temprano en la pelea. La veo que se queda parada y no sabe cómo quitarse los golpes. Ella debe atacar pero también debe salir para defenderse después de haber intentado ganar el anticipo a la africana. Empieza a mover la cintura la Rusita Rivas y trabajar con la mano izquierda en forma de recto. Una variante para después buscar el cruzado de derecha. ¿Viene Julio? Rolfo, eso es lo que tiene que hacer Rolfo definitivamente porque si se pone el tú por tú con la africana puede perder la pelea. Si es el que pega fuerte. Creo que la Rusita está haciendo muy bien en este rol manejando la distancia, manejando su yard. Eso es lo que tiene que hacer, manejando el yard, puso a la derecha, salí, y paso a los laterales. Ahí conectando a la región blanda, estamos cerca ya del final de este tercero que también ha sido intenso con una muy buena dinámica de uno y otro lado. Trata de aproximarse. Aquí la Rusita Rivas, Katerine Piri, también ha bajado sensiblemente el ritmo de la contienda. Y ahora puede manejar el pleito la Rusita, entrando y saliendo, cuidado con el intercambio de golpes, trabajar con esa mano izquierda. La Rusita cierra, sí el tercero. Pero si es lo que le está dando, son muy buenas, Katerine Piri. Si efectivamente la forma que le dice, pues no me gusta a mí, pero ni modo, hay que respetarse. Pero creo que la Rusita debe de manejar la distancia, manejarse ya cruzado de derecha, salirse con pasos laterales, goltera abajo, goltera arriba. No darle, no ponerse a tú por tú con ella. Respeto, por favor, respeto, Katerine Piri, en la esquina tiene que haberlo. En el caso de la Rusita, señores, creo que lo hizo bastante bien. Trabajó mucho mejor. Le falta girar la cadera y esconderse ligeramente un poco. Y la africana, señores, Katerine Piri, verdaderamente sólida hasta el momento. Donde le pegaron abajo, ahí entonces está el camino. Solo la campana, la única, la que todo mundo imita, la que todo mundo quiere. La tarjeta de la mala, la mala, la mala, la mala, la mitad. Diez puntos para la Rusita Rivas, nueve puntos para Katerine Piri. Bien por la Rusita, le puso talento e inteligencia en el round que acaba de terminar. Y mermó las posibilidades de la africana. Bien. La africana empezó a perder velocidad, pero también empezó a perder un poquito la brújula para encontrar a Yasmin la Rusita Rivas. Y Yasmin necesita no dejar de mandar el jab. Otra vez, inclinarse. De repente, mandar el jab al centro e intentar arriba. Sí, golpe perfecto. Ahí está, como yo, Torrent sin canas, sin tonos falsos, sin peroxido ni amoníaco. Se activa con el oxígeno del aire para una apariencia natural. Ahí intenta de alguna u otra forma la africana. Se le fue encima otra vez a la Rusita Rivas. Camina hacia atrás, termina por desaparecer. Bien por la Rusita, te escucho Julio. Bien por la Rusita, porque se está saliendo el indicante de golpes, porque ya le encontró por la derecha la africana que dijo, ay, 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 que tome, que me pusieron. Sí, entró con una guadaña poderosa y eso le dio oportunidad a la Rusita Rivas. Empieza a atacar con golpes importantes. Me gustó lo que hace la Rusita. Entra con combinaciones rápidas, pero cuando regresa también lo hace con solidez. Sí, va a ser un camino más difícil de recorrer. Mira, lo está haciendo bien la Rusita, pero es un camino difícil porque tiene que ir por el camino más largo. Sí, definitivo. Vean la espalda de la africana. Verdaderamente musculada. Entra con buena combinación. Parece que se mueve poco, pero entra. Ahora sí la africana empezó a perder la opción de quedarse en medio del cuello. Pero está atacando y siguiendo justamente la Rusita. La está haciendo trabajar. Intenta otra vez Katerin Pidi. Ha fallado en los últimos momentos Katerin Pidi con el jab. Pero cuando entra con combinaciones al cuerpo, hace verdaderamente daño. Entra otra vez a Rusita. Buen jab. Buen episodio, Julio. Hay tiro, hay tiro, carrito. Se la cansa el bolseo. Le tuvo el gancho y ni la movió, ¿eh? Pero bien por la Rusita. Manejó bien la distancia, manejó bien ese yance, el ancho bajo. Tiene resistencia, ¿eh? Es africana. Pero esa africana, qué buena peleadora salió. Desde luego brindando un gran espectáculo. Espectáculo, tanto Katerin Pidi que quiere convertirse en campeona mundial. Así como la Rusita Rivas que no la lleva nada fácil. Esta noche aquí en Rosarito, Baja California. Suena ya la capana. Y también viene la tarjeta de Eduardo Orestel, Amazon del Soto. Mejor conocido como Don Lama. Diez puntos para la Rusita Rivas. Nueve puntos para Katarina Pidi. La africana pelea bien, pero pelea poco. Hace largas pausas que la Rusita le dé, gracias a Dios. Ahí suelta la mano izquierda. Es buena contragolpeadora la africana. Espera el ataque de la Rusita. Y en el momento en el que la va dosificando, que le va boxeando, está en un mejor territorio. La Rusita bien metió la mano izquierda a la región blanda. Sale como una fiera aquí la africana buscando conectar. Y el abrazo de manera inteligente aquí de la Rusita Rivas. Y recuerden, el 7 de febrero a las 5 de la tarde, el Super Bowl 50 kilates con Enrique Garay, Ness Ains. El coach Castillo, Pablo de Rubens. También el Lalo Ruiz y el doctor García con todo el previo 7 de febrero. 5 de la tarde, campeón. No te lo pierdas. No, claro que no, pero me está gustando la Rusita. ¿Sabes por qué, Rodo? Porque a pesar de que en el primer o segundo round se encontró una africana que sabía perfectamente bien que en corto no le iba a poder ganar, está haciendo una pelea inteligente, le cambió la táctica y empezó a boxear, a manejar los pasos laterales, a manejar el cingán, se puso a la derecha. Pero debe tener mucho cuidado porque todavía queda mucha pelea. Sí, todavía le queda combustible a la africana que por el momento se lanza como ventilador, como una fábrica que sigue lanzando golpes. Esta Catherine Piri, la peligrosidad se siente en el ambiente aquí en Rosarito, Baja California. Esto de ninguna manera será sencillo o está decidido. Bien con la mano derecha, la Rosita Rivas y el ganchito de mano izquierda también llegando a la zona blanda, pone tierra de por medio. Catherine Piri le dolió ese golpe y repite con la derecha. La Rosita Rivas, buen capítulo, se está quitando los envíos. Además, está manejando bien la distancia la mexicana y así se fueron cinco. Bueno, pero la verdad, la Rosita manejó bien, manejó bien el round, Carlitos, a base de combinaciones de golpes, de pasos laterales, pero esta africana es bastante buena peleadora, Carlitos. Sí, se dio muy buena peleadora. Más de lo que nosotros imaginamos. Repito, lenta de piernas para el traslado, pero tiene una capacidad de alcance con sus brazos tan largos que eso le ha complicado el asunto a Yasmin y a Rosita Rivas. Que no se ha aventado a fondo, y si se aventa a fondo, va a meter el predicamento a la Rosita. Pero la Rosita creo que lo está haciendo bastante bien. Ese movimiento, señores, entre defensa de la U, un poquito más paradito, también confunda a la africana. Le genera un sentimiento complicado porque no se lanza al 100% por todo. Y vean a la rusa, como sea, saca el jack, sonó la campana, la única y más importante, la que todo el mundo imita la tarjeta de Don Lama, la mala vida. 10 puntos para la Rosita Rivas, más 9 puntos para Katarina Piri. Está más tranquila la Rosita. En el segundo round estuvo lastimada, pero además estuvo sorprendida. Sí, definitivo. Y vean qué bien lo hace ahorita. Termina por meter buena combinación, camina hacia atrás. A lo que se refiere su hermano, a lo que se refiere el ruso, a lo que se refiere de alguna u otra forma, es que cierre con un golpe de poder, que apriete ligeramente la cintura y el abdomen para meter los golpes importantes. Bien lo dijiste, Julio, hubo un momento en que le metieron una combinación a Katarina Piri en el abdomen y no se movió, no se inmutó. Si mete más fuerza, vean lo que hace la africana. Se lanza con todo y con los largos brazos encierra la Rosita, que ahora tiene que responder. Salió respondoncísima rama. Sí, complicada la pelea. Sigue sin resolver todo lo que tiene que resolver. Hay un corte en la rusa. Cuidado, cuidado. Sí, caramba. Hay un corte fuerte. Justamente le parte ligeramente arriba de un ojo y eso entra en una preocupación terrible. Entra de manera lateral. Sale rebotado a la mexicana. Vuelve a entrar a ver a Katarina Piri. Tú brixi van africana. Vuelve a meterle los golpes importantes. La rusa tiene que salir de ahí. Tiene que abrazar. Tiene que bloquear. Tiene que estar lastimada. Exacto. No lastimada, lastimadísima. Sangra demasiado. El refri Raúl Caí se acercó, vio y las dejó seguir peleando, Julio. Ay, ay, ay. Se pone difícil. Muy difícil. Muy difícil. Es un impacto durísimo. No sé si alcanzó a llegar la cabeza. No se hicimos un contacto de cabeza porque el golpe es completamente recto. Es una línea recta. Es que pega durísimo la cara. Se ve. Sí. Quisiera ver la repetición. Cuando llega lastima a esta... A Yasmin. El Yasmin intenta otra vez. Momento muy complicado. Otra vez un episodio de sufrir para la rusa. Y le está diciendo de alguna u otra forma le reclama y le dice... Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Cuidado con la cabeza. Le están quitando un punto lama a la africana. Ahí está el cabezazo. Lo cual Caí se confirma que fue un cabezazo. Y ahí está la sanción para la africana. Vamos a ver. Fue antes campeón. Fue antes. Se vio al principio. Fue antes pero muy mal por la rosita que se puso a cambiar golpes. Y aunque el cabezazo para mí perdió el rao y le cae. Pues ahí está. A lo mejor lo empareja Lama. Y la situación que lo haya quitado en el minuto de descanso Lama. Cuando Caí se dio cuenta estaba en acción. Entonces yo lo apoyaría al referee en el sentido de que dejó que terminara todo. Hizo lo que tenía que hacer y quitó el punto. Así están las cosas. Vamos para el séptimo capítulo. La situación es tensa. Parece que la pelea no va a continuar. No, cómo no. Mi chantorio trae los guantes puestos. Ahí está. Ahí está la rusita. Están revisando a la rusa porque ese es un corte muy grande. No, parece que la pelea se acabó ya. Pero tiene que estar el médico ahí donde está el médico. ¿Quién está terminando? No, está con las tarjetas. Es Memo Brito, no es el médico el que estaba en el rincón. Pero tiene que ser el médico. Pero el médico está pasando por atrás de nosotros. La pelea no va a continuar, hombre. El médico está pasando a un lado de nosotros. Ya se fue. Y ya le están quitando los guantes ahora sí a la rusita. Así que... Se van a ir, me parece, a la tarjeta. Porque no puede continuar por el cabezazo. Pero atención, el que tiene que decir eso es el referee. No la esquina de la rusita. No la esquina de la rusa. Ahora, el médico tiene que ir y generar un protocolo para poder parar el combate como tal. Ya le estaban... Ya le empezaban a quitar los guantes. Si la rusita no quiere salir a pelear, entonces ella perdería el combate. No, 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 Carlitos. Pero por favor, claro, tiene razón. Si descontó un punto por cabezazo, quiere decir que fue infracción de la africana. Entonces debe ser descalificada, en mi opinión, y no ir a la tarjeta. Ahí está el cabezazo. Se va por accidente. Ahí está el cabezazo. Se va por accidente, por encontronazo de cabeza. Pero las autoridades lo tendrían que decidir. No la esquina de la rusa. Sí, espera, espérate. No la esquina de la rusa, Carlitos. Lo que pasa es que si el refiro dice que no puede continuar la pelea, se van a las tarjetas. Lo único es que no vimos al doctor que avalara esta situación, yo no lo veo. Bueno, atención señores, atención señores, no hay descalificación. Se le quita el punto justamente a Caterine Piri y en ese momento asisten a las tarjetas. Pero no está sangrando. No, no, pero ella, atención, la pelea está detenida como tal. El médico, antes de abandonar la esquina y que subiera Memo Brito, determinó que no había posibilidad de continuar. En ese momento se genera que van a las tarjetas de manera directa y ahí es donde tendremos que ver quién ganó como tal. Hay algo que aclarar, porque Kais hizo una seña que yo interpreté como cabezazo. Después viene Kais aquí y nos dice, no fue cabezazo infracción, fue cabezazo accidental. Por lo tanto le quité un punto porque el reglamento del consejo lo dice, de nosotros organismos no. Que si puede continuar la pelea se descuenta un punto. Dijo, me retracto, como no sabía que iban a parar la pelea. No quito el punto, nos vamos a las tarjetas. Me parece una buena decisión de un referee que tiene inteligencia. Ahora, ¿cuál es la decisión del médico como tal? Evidentemente dice que hay un corte y no puede continuar la rusa. Es un corte gigante, señores. Y es un corte de manera recta. Ese te hizo mi rándale igualito. Claro, definitivo. Bueno, pero tú estás más feo. En el caso de la rusa, ahí está el impacto. Ahí está el impacto. No, sí, claro. Como tal, no puede continuar. No tanto por el cabezazo, sino porque la herida es grande y es demasiado profunda. Ese es el asunto como tal. Bueno, la rusita, a final de cuentas, empezaba a tener un momento complicado. Vamos a ver qué dicen las tarjetas. Los jueces se están moviendo. Bueno, y en este caso, la familia Caiz es la que está determinando qué es lo que sucede. Porque está Raúl Caiz, Jr., porque está también por ahí Sergio, hijo de Raúl Caiz, Sr., y también Carla Caiz. Escuchemos la decisión ya en la voz de Jimmy Leroy, Jr. Estoy nervioso. Estoy nervioso. El juez, al final del round número 6, el doctor paró la pelea por razón de un cabezazo accidental. We have an accidental headbutt, and we go to the scorecards with a technical decision. Tenemos una decisión técnico. Judge Brinks, el juez, Carla Caiz, dio la pelea 57 a 57, 57-57, a draw. Empate. El juez, Sergio Caiz, dio la pelea 58 a 56, y Raúl Caiz, Jr., tiene la pelea 59 a 55, 58-56, and 59-55, a favor de la ganadora, y la nueva campeona, and the new champion. Ahí está Katherine Pini, le viene a arrebatar, y de qué manera, a Yasmina Rusita Rivas. Una pelea verdaderamente disputada, una pelea pareja, en verdad. En este caso, voy con la tarjeta de Eduardo, pero aún así, está encerrada la decisión, por lo que sucedió, que no puedo hablar de injusticia. Lo que sí puedo decir, es que estaba teniendo problemas la Rusita. No, pero yo dejando la pelea. Cerrada la pelea. Cerrada la pelea. Cerrada. Yo lo que estoy diciendo, es que estaba teniendo problemas, sobre todo en esta última parte. Es decir, me quedo con la tarjeta de Eduardo, para mí gana la Rusa, pero tampoco puedo hablar de una injusticia. La cercanía del combate era verdaderamente cerrado, así que es como lo interpreto. No se puede decir, los jueces la vieron para otro lado, pero en Raúl cerrados, entonces, señores, hay que respetar una decisión, que seguramente nos llevará a una revancha, si es en Osaka, pues nos vamos a Zambia. Veo complicado irnos a Zambia, mi lama, pero sobre todo, porque como está el dólar, pero haremos un gran esfuerzo. Pero atención, señores, lo que sí vamos a hacer, es evidentemente reconocer el esfuerzo de la Rusa, y exigir de alguna u otra manera, que exista una revancha directa, directa, directa.